¡Suscríbete al canal! 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 uno a lo que es el futuro de los gremios y fuera de lo que vamos a ver a partir de ya la segunda mitad de julio que es la parte de las partidas guild versus guild si quiere decir gbg o gremio versus gremio que esa va a ser una bastante interesante si no amigos no sin más por ahora pues espero les haya gustado este corto vídeo yo sé que es un vídeo corto pero antes de irnos y yo sé que muchos han estado inquiriendo acerca del top 10 si lo deje en el anterior vídeo acerca de pues óptima la longinus obtuvieron la posición a nivel 95 si y también en la unidad almas ingreso al juego por lo cual pues ese top 10 está como un poco disparejo si me tocara volver a iniciar prácticamente desde cero y a ver examinar que puedo cambiar ahí dentro de ese juego si pero pues si no hay nada más que cambiar pues dejaré el top 10 que tengo planeado aquí yo les hice unos pequeños cambios al cuaderno no sé hice unos pequeños cambios pero pues ya eso solamente con volver la opinión final de ustedes cuando ustedes vean el top 10 amigos sí y bueno amigos no sé nada más por ahora pues espero que os haya gustado el vídeo yo sé que pues la introducción de la playa un poquito rarita así es algo nuevo que hago en el canal no muchas veces lo hago sí pero pues bueno si les gusta el vídeo pues deja su like suscríbete para más vídeos también siguen en las redes sociales recuerden que los links de las redes sociales los dejarán en la descripción el vídeo para que ustedes se suscriban y pues me sigan por las redes sociales y para los que ya estén suscritos al canal de youtube a activar la campana para que youtube seáis cuando ellos suban nuevos vídeos más amigos nos vemos en un video hasta la próxima adiós